Descubreme, amor, tus pensamientos y será mejor así Y robaré la rosa de los vientos por darte gusto a ti Si me quieres dímelo, sin miedo de perder Pues hablando tú y yo nos vamos a entender En silencio, con amor, no trates de jugar Si me quieres es mejor decirlo que callar En silencio, con mi amor, no trates de jugar Si me quieres es mejor decirlo que callar La luz del sol te ha puesto la mirada Lo mismo que la miel La sal del mar, más suave y más dorada La seda de tu piel Confiésame el tiempo que has perdido Y que yo también perdí Y cuéntame los sueños que has tenido Pensando solo en mí Mas si me quieres dímelo, sin miedo de perder Pues hablando tú y yo nos vamos a entender En silencio, con mi amor, no trates de jugar Si me quieres es mejor decirlo que callar En silencio, con mi amor, no trates de jugar Si me quieres es mejor decirlo que callar En silencio, con mi amor, no trates de jugar Si me quieres es mejor decirlo que callar Las fans son una especie tan nueva en el mercado Que nadie las conoce mejor que el ser amado Acechan mis salidas Esperan mis entradas Y solo con mirarme Se sienten bien pagadas Me alegran con sus gritos Me gustan por sus cosas Y a todas las encuentro Igual de fabulosas Me siguen noche y día Con locos frenesí Son una policía Mejor Que el FBI Meieurs ¡Buenan! En silencio